Hola, ¿cómo están? Bueno, ya pasó la super fiesta de... Suga y sus super fans. Un saludo a todos los que nos saludaron. John Miranda... No, Bardock no nos quiso saludar porque le gustan los niños. Hablando de... Bardock... ¡Pobre Bardock! Yo lo veía y era como... Cálmense. Es una persona. Normal. No es, no sé... Barack Obama. Gracias a esto también... Logramos, no sé, hacernos notar. Y la gente dijo, Oye, sí, el chancho hay que obedecer. Y él nos dijo, Vamos, sí, lo vamos a hacer presidente. Y yo dije, pero como que... Bueno, será. Todo, todo bueno. Salió... Salió Smooch, güey. Smooch. Y todos quedaron así como... Smooch. Oh, oh. Está todo lo que dije. Así que nos vemos en... Un nuevo capítulo de... Bueno, Chancho Robert Games. O la serie. Ya estamos empezando a trabajar en la serie. Por fin. De una vez por todas. Y... 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 Acá estamos... Con el... Monox... River... El terrible Linus... Ahora. Y muestra el jefe, poquéhuevon. Aquí está el líder. Aquí está nuestro líder. Obedezcan al chancho! Obey! Obey! Obedezcan al chancho! pero esta en su roberto, la parte de un huello roberto jajaja la instalación ya esta en la zona jajaja jajaja aquí graban la bolera? seguro si, ahi esta la bolera de chancho roberto y el ganador se enfrenta a bardock y a chuzoa jajaja a bardock le van a volar la raja al toque si es la hueá que sea jajaja jajaja de battlefield la hueá jajajaja jajajaja y depende y soa depende del juego si soa es muy especifico asi que no se si juega otro juego osea no se po si grabaria otro tipo de juego si lo jugara claro pero imaginate que la hueá es de street fighter 4 si porque ya lo vi fue mejor que bardock en un chuta jajaja igual bardock le gano al final de si eso te rara que fue por chuta por conexionar real no no porque la hueá no avanzo asi de bardock pasaba de la pista jajaja 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 jaja bando firme mi gallina jajajaja firme mi gallina por favor jajajaja jajajaja estajao ya en la entrada do jaja ahi esta nr buster Muchas gracias Y como entra ahora Taker Entramos Vamos Comienzan a espamear Que están en vivo y en directo Amigos Que va a estar en vivo Que va a estar en vivo De esquina de aquí 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 ¡Mueve, huevúl! ¡Hijo de puta! ¡Muy bien! ¡El Benso! 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 ¡Gracias! Eeeh Aaaaaaaaaaaaaaaaaa Eeeeeeh Buena Wemull NO SA QUEN ESTOY MIRANDOOOOO Que Silenipo Um Saludo enorme Eeeh Un Saludo enorme Que enorme Noco de aquí De De Juca Con Pancho Roboli Así que sí, loco ¡Buscol! 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 ¡Luca, nunca, nunca! El líder nos ha pedido una misión Le vamos a grabar el culo de apoyo Si les gusta hacer algo Si les gusta compartirlo En el caso de quien te sigue, yo partí con una cámara con todos ustedes, la que fue la pequeña, y ahora eres un buen equipo de 5 personas, así que, les invito a conocer un poco la historia de Abro Jones. ¡Oye, guantita rica! ¡Claro, hasta 11 de esto! ¡Ejo! ¡Chicos! 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 ¡De verdad! ¡Muchas gracias por estar hoy día con nosotros aquí en Juna 2012! ¡Woo! ¡Cómo lo está pasando! ¡Ejo! ¡Excelente! ¡Excelente! ¡Bueno, compadre! ¡Después, después nos amamos! ¡Amigos! ¡Mira ahí! ¡Ven ese video! ¡Viste! ¡Aylón Monecido! ¡Cachai! ¡Hasta que hay a mi perro ahora! ¡Hasta que hay a mi perro! ¡Mi mamá! ¡Por la meter así! ¡Increíble, chicos! ¡De verdad! ¡Increíble esta convocatoria aquí en Juna 2012! ¡Me parece increíble! Todo esto que se ha generado en YouTube! ¡Ustedes, les parece extraño! ¡Imagínense! ¡Ustedes están con cámaras! ¡Quizás van a subir estos videos después a YouTube! ¡Quizás a dónde! ¡Uy! ¿No es cierto? ¡Increíble, compadre! ¡¿Cómo están la gente del Norte Sur Centro?! ¡Hola! Bueno, primero que nada, me acaban de avisar que voy a solicitar el escenario, así que no tengo nada preparado! ¡¿Qué les parece semálogo durante 5 horas?! ¡Por cierto! ¡No es enemigo! ¡Increíble! ¡Pero esta es la versión! ¡Esta es la versión sin alma! ¡Porque lamentablemente no tengo plata para pagarle el pasaje al viento porque ustedes lo están viendo en mi video! ¡Tienen que compartir mi video! ¡Ah! ¡Perdón por eso! ¡Ah! Bueno, lo primero que nada, es que le quiero agradecer a la gente de Walkie Docky por haberme invitado al evento Duha! Estoy bastante feliz porque lo lamentablemente... Oye, me dijeron que me iban a tener un alivio! Y lamentablemente me tuve que ir a pie! ¡Ey! ¡No! ¡No estaba con los modos porque estoy usando lentes de sol cuando realmente no hay nada de sol acá! ¡Ah! ¡Ah! Bueno, ¿qué más les puedo decir sobre lo que hago? Mi trabajo empezó hace 15 años, cuando yo realmente estaba en la media y no existía YouTube Yo empezaba a hacer videos para mis amigos y todos mis amigos decían que era un estúpido ¡Pero miren ahora! ¡Ahora fui de navidad y salen YouTube! ¡Ah! ¡Ohhh!!! ¡IV Falcon morto! ¡ih ANYENGA гENTE! ¡ OBAY GENTE! ¡Un gran saludo para nuestros amigos de Choucho Robbop! Gol equity ¡Está saliendo Bardock! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ohhh! ¡Qué emoción! ¡Oh! ¡Oh! ¡Soundá! ¡Oh! ¡Eh! ¡ ESTOYA DES bounce! ¡Bardock! 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 ¡Salúdame! ¡Salúdame Bardock! Estonces desesperada ¡issant! ¡ cię bajase es mejor! ¡Sólo vine por ti! ¡BLOCK! Buenas cabros, soy MarkVM, estamos desnudos en el UCA 2012 y quería mandar saludos al ChanchoRobot Al ChanchoRobot, eh cabros, suscríbanse por aquí abajo y pueden seguir suscribiéndose y mandenlo para que se suscriban otras personas y así logremos los millones de suscriptores ¡Vamos! Que estén muy bien, ¡Adiós! ¡Chau! ¡Buena cabros! ¡Bien! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¡Andé! Bueno chiquillos, un aviso para todas las cámaras filmando, no le hagan la marihuana porque terminas hablando con un muñeco Quiero agradecerle al público por haber venido y espero que sigan viendo YouTube, sigan viendo Trads Show ¿Por qué se llama así? Porque es un apellido que debería ser con J, pero... ¿Qué? 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 Un saludo para el ChanchoRobot... ¡Oh! ¡ChanchoRobot! ¡Bien! Un saludo para el ChanchoRobot... Porque los chanchos... Los chanchos... Son los mejores... Los chanchos de la tierra... Sí... El ChanchoRobot... Para presidente 2013... ¡Ah! ¿En serio? Sí... ¡Oh! ¡Bien de Chancho! ¡Oh! ¡Oh! Un saludo para el ChanchoRobot... Un saludo para el canal ChanchoRobot... Tremendo canal... Estoy acá con un grande... La armónica también... Se atrevió a tocar la armónica conmigo... Así que... Gran valor... Nuestro futuro líder... ChanchoRobot... Nuestro futuro... Oye... Este es Juanito... No, no... Es nuestro Chancho... El ChanchoRobot... El es ChanchoRobot... El próximo presidente... Igual yo le tengo cierto cariño a este... A este... Personaje... De hecho... Nosotros somos... Marranos... ¿Son marranos? Está tremendo... Sí... Un saludo a ChanchoRobot... Un abrazo... Sigan haciendo videos chicos... Grande... Oh... Siento que me comen las manas de abrazada... ¡Ah! ¡Mira! 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 Gracias por ver el video.